... ...enero ha sido un mal mes para el empleo... ...reunión de cargos orgánicos e institucionales... ...del PSOE Los Pedroches... ...la Cofraria de los Dolores organiza un itinerario poético... ...para el viernes... ...el Balomano Pozo Blanco cae frente al Casa Madrid... ...señoras, señores, saludos... ...bienvenidos a Informativos 54 y miércoles 5 de febrero... ...enero es un mal mes... ...tradicionalmente para el mercado laboral... ...hay meses que son buenos... ...se crea mucho empleo... ...un caso típico es el mes de mayo... ...por ejemplo en la provincia de Córdoba... ...no sólo por el mayo festivo Córdoba... ...sino porque es... ...una buena época para el sector servicios en general... ...hay meses en los que se crea... ...mucho empleo... ...puede ser el mes de noviembre... ...comienzan de vista a la campaña de Navidad... ...y comienzan también... ...sobre todo en diciembre... ...las campañas agrícolas... ...y hay meses en los que... ...precisamente por eso... ...por la estacionalidad del empleo son malos... ...y enero es uno de ellos... ...pero el caso es que 2020... ...ha sido un mes especialmente malo para el empleo... ...no sólo en términos intermensuales... ...es decir, con respecto al mes de diciembre... ...que en lo habitual... ...sino en términos interanuales... ...es decir, ha sido un peor enero... ...para el trabajo... ...que otros años... ...a nivel nacional el paro ha subido... ...90.248 personas... ...esto supone un aumento... ...más pronunciado de lo habitual... ...de hecho... ...no se había destruido tanto empleo... ...en España... ...en un mes de enero desde el año 2015... ...en el que se perdieron... ...77.000 puestos de trabajo... ...habría que irse hasta 2013... ...en plena crisis... ...para encontrar un peor mes de enero... ...un empeoramiento peor al 2,85%... ...que es el que hemos tenido... ...durante este mes de enero... ...con el primer mes del año cerrado... ...el número de parados crece... ...hasta los 3.253.853 personas... ...lo que supondría 31.908 personas menos... ...que hace 12 meses... ...o un 0,97% menos... ...la menor bajada... ...desde que el mercado laboral... ...inició una tímida recuperación en el 2014... ...la desaceleración... ...en la mejora del programa social... ...que más preocupa a los españoles... ...es evidente... ...porque hace sólo un año... ...el paro había retrocedido... ...un 5,49% en términos anuales... ...ahora lo hace a una velocidad... ...cinco veces inferior... ...la agricultura... ...que vive unas semanas de alta tensión... ...por el incremento de los costes laborales... ...y la imposibilidad de subir precios... ...ha sido el sector que más ha elevado el paro... ...en enero en términos relativos un 6%. Si se mide el número de personas... ...el sector servicio... ...el que más ha elevado la cifra de paro... ...lógico al acabar la campaña de Navidad... ...más de 90.000 trabajadores... ...este empeoramiento ha afectado a toda España... ...de hecho sólo Baleares... ...se salva del aumento general del paro. Por lo que respecta a los pedroches... ...también datos negativos... ...las personas demandantes de empleo no ocupadas... ...han aumentado en casi 250 personas... ...según cifras del Observatorio Argos... ...dependiente de la Junta de Andalucía... ...la cifra total de parado ha ascendido... ...en el mes de enero a 5.664 en los pedroches. La cifra dejó una subida de 242 personas... ...ya que el mes de diciembre se registraron... ...5.422 demandantes de empleo no ocupados. Las cifras de enero suelen ser negativas... ...al acabar las contrataciones en el sector servicio... ...por la campaña de Navidad... ...y también al acabar las campañas agrícolas... ...como la de la aceituna... ...la subida se extiende a casi todos los municipios... ...de los pedroches. El paro fue precisamente uno de los temas... ...que se abordó en la reunión... ...que Antonio Ruiz, secretario general del PSOE en Córdoba... ...mantuvo ayer con cargos orgánicos... ...institucionales socialistas de los pedroches... ...antes de la reunión atendió a los medios... ...acompañados de la secretaria general del PSOE de Pozolán... ...con auxiliadora Pozolo... ...y el portavoz junto del Grupo Parlamentario Socialista... ...en el Parlamento Andaluz Rodrigo Sánchez Aro. Un día alegre y os doy la bienvenida a esta vuestra casa... ...no solamente por la compañía que tenemos... ...y por todos los compañeros y compañeras socialistas... ...que están aquí hoy en esta sede de Pozo Blanco... ...sino también por temas importantes... ...que vamos a tratar en el día de hoy... ...un día en el que a lo largo de esta tarde... ...se va a transcurrir haciendo una reunión... ...de compañeros y compañeras socialistas... ...a nivel comarcal... ...para tratar precisamente todos los temas que nos interesan... ...todos los temas que nos importan... ...y fundamentalmente aquellos temas que nos afectan... ...de forma directa con respecto... ...al nuevo gobierno que tenemos en la Junta de Andalucía... ...el Partido Popular y que bueno pues como digo... ...nos afecta de forma negativa en este sentido. ...en la que por fin se ha desbloqueado el gobierno de España... ...se ha podido tomar nota de los resultados de las elecciones generales... ...y que España tuviese el gobierno progresista de izquierda... ...presidido por Pedro Sánchez... ...que habían querido los españoles y españolas mayoritariamente... ...en las últimas generales del 10 de noviembre... ...también el 28 de abril... ...y se ha roto así ese bloqueo al que la derecha... ...fundamentalmente Partido Popular, Ciudadanos y Vox... ...quería condenar a este país. Además con un gobierno en el que Córdoba tiene una presencia... ...muy importante, ninguna provincia puede decir que tiene... ...que cuenta con una vicepresidenta de gobierno de España... ...y de un ministro además de un sector tan sensible... ...y tan importante para la provincia de Córdoba... ...como es el sector agrícola... ...y que por tanto está realizando medidas... ...que se habían comprometido... ...que eran parte de nuestro programa electoral... ...y que desde el primer minuto se ha comprometido... ...pues con esa revalorización de las pensiones... ...por poner un solo ejemplo... ...así que este gobierno está comprometido... ...con la realidad de Córdoba, con la realidad de la comarca... ...y actuamos en consecuencia. Otra cosa, ese año que hemos cumplido... ...del gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox... ...en la Junta de Andalucía... ...que no arroja buenos datos para Córdoba... ...y Córdoba está peor con ese gobierno... ...y son cuestiones que son objetivas... ...por ejemplo, como decía Ausi... ...para los vecinos y vecinas de Pozo Blanco... ...y de toda la comarca... ...pues se van a tener que trasladar a posadas... ...a la otra punta de la provincia... ...para pagar sus impuestos... ...cosa que hasta ahora... ...podían hacer en su municipio... ...en su comarca, lo podían hacer en Pozo Blanco... ...bien, pues gracias... ...hemos conocido los datos de empleo... ...del primer mes del año... ...y aquí han aumentado los desempleados... ...en la comarca, en 228... ...desempleados más... ...por cierto, los dos pueblos... ...que crece más el desempleo... ...Pozo Blanco y Villanueva de Córdoba... ...ambos gobernados por el Partido Popular también... ...pero, lo que me refiero... ...es que se recordarán todos... ...que Moreno Bonilla prometió... ...600.000 puestos de trabajo... ...si él era presidente en Andalucía... ...600.000 nuevos puestos de trabajo... ...después de un año... ...vemos, no sólo que no hay nuevos puestos de trabajo... ...sino que su gobierno, su gestión... ...está destruyendo empleo... ...vemos como zonas tan sensibles... ...a cuestiones importantes... ...como el despoblamiento... ...y estamos en la comarca de Córdoba... ...que junto con el Guadiato... ...sufre más... ...el despoblamiento del mundo rural... ...donde más población... ...se pierde y por tanto donde necesitamos iniciativa... ...la Junta de Andalucía no hace nada... ...absolutamente nada... ...se ve que el cariño... ...de Moreno Bonilla... ...con su vaca de los pedroches... ...era simplemente para que lo votara... ...pero que luego se ha olvidado... ...de la vaca... ...y se ha olvidado de toda la comarca entera... ...de los pedroches... ...desde la Diputación de Córdoba por ejemplo... ...hemos puesto en marcha... ...26 millones de euros... ...en el presupuesto provincial de este 2020... ...para luchar contra el despoblamiento. ...en Andalucía... ...vamos a analizar este año de gobierno... ...de las derechas en Andalucía... ...un año que ha supuesto una involución... ...una pérdida de derechos... ...elementos que eran claves... ...en nuestro estado del bienestar... ...en nuestra democracia... ...como los derechos adquiridos por las mujeres... ...como los derechos sociales... ...como la sanidad, la educación... ...elementos claves en nuestro estado del bienestar... ...están en cuestión ahora mismo... ...no puede ser que se esté blanqueando... ...la lucha contra la violencia de género... ...de la forma que lo está haciendo... ...el gobierno de la Junta de Andalucía... ...no puede ser que se ponga en cuestión... ...el derecho a la igualdad... ...en la educación... ...esa libertad de cátedra... ...que tiene nuestros docentes... ...para transmitirle nuestros valores constitucionales... ...es un valor fundamental... ...como es la igualdad, ¿no?... ...pues elementos claves como eso... ...están en cuestión en este año... ...de las derechas en Andalucía... ...además un año que ha estado basado... ...en la propaganda, en las mentiras... ...en el azote a gobiernos anteriores... ...sin aportar nada a la sociedad andaluza... ...y lo hemos visto por ejemplo... ...en esta comarca, en Los Pedroches... ...en el año 2018... ...desde la Consejería de Agricultura... ...destinamos más de 100 millones de euros... ...en esta comarca... ...las ayudas de modernización de explotaciones... ...las ayudas a jóvenes agricultores... ...todas esas las dejó aprobadas... ...el gobierno socialista... ...en la Junta de Andalucía... ...este gobierno lo único que ha hecho... ...es continuar con la tramitación de esa ayuda... ...no hay ni una sola medida nueva... ...que hayan puesto en marcha en esta comarca... ...ni una otra parte, no menos importante... ...es garantizar la renta de nuestros agricultores... ...y eso lo tenemos que hacer... ...a través de la PAC... ...necesitamos una PAC justa... ...una PAC social... ...tenemos que revertir los desfases... ...que había en la anterior PAC... ...no puede ser que... ...3.000 agricultores y ganaderos... ...estén percibiendo cada año... ...345 millones de euros... ...mientras... ...171.000 agricultores y ganaderos... ...perciben 241 millones de euros... ...eso no es de recibo... ...creemos que hay que establecer... ...tope a esa ayuda... ...hay que establecer CAPI... ...hay que establecer una degresividad... ...en esa ayuda... ...y hay que establecer por supuesto... ...unos pagos redistributivos... ...para poner en valor precisamente... ...a esas primeras hectáreas... ...y poner en valor... ...el trabajo y la incorporación... ...de los jóvenes y de la mujer... ...creemos que son elementos claves... ...estamos en un momento fundamental... ...para el trabajo que se tiene que hacer... ...sobre la nueva PAC... ...y tenemos un gobierno de España... ...comprometido... ...un gobierno de España... ...que lo primero que ha hecho... ...cuando se ha producido... ...una situación de... ...de crisis importante... ...en nuestra agricultura... ...en nuestra granadería... ...como es la crisis de los precios... ...pues ya ha puesto en marcha... ...en cima de la mesa... ...pues medidas como el trabajo... ...que va a hacer... ...y que se está haciendo... ...en la modificación... ...de la ley de la cadena alimentaria... ...también con esa mesa de diálogo... ...es muy importante... ...escuchar al sector... ...aceptar sus propuestas... ...y el ministro así lo está haciendo... ...y el gobierno de España... ...un gobierno comprometido... ...con España... ...con la agricultura... ...con la ganadería... ...y por supuesto con Andalucía". Continúan los lunes y miércoles saludables... ...hoy 111 personas... ...se han aventurado por el camino asfaltado... ...que discurre paralelo a la carretera de Lirida. La cofradía de los Dolores... ...organiza un itinerario poético para el viernes... ...partiendo de la Casa de las Obispas... ...recordaremos diferente enclave... ...escuchando la declamación... ...de poemas religiosos... ...y fragmentos... ...de Pregonera... ...en un ambiente intimista... ...coincidirá con la visita... ...de la Cruz de Lampedusa... ...el Balomano Pozo Blanco... ...se enfrentaba este fin de semana... ...en el Juan Sepúlveda... ...y Casa Madrid... ...cayó por 26 a 30. Bueno... ...Javi... ...hoy... ...ha perdido el equipo... ...pero... ...yo creo que... ...me voy con una buena sensación... ...cuando... ...enfrente hay un rival... ...que... ...creo que está... ...como mínimo medio escalón... ...por encima nuestro... ...y estamos hasta el final... ...pues bueno... ...se le felicita... ...y hasta luego Lucas... ...sí... ...bueno... ...el rival... ...es uno de los mejores... ...tres equipos de la categoría... ...es un equipo que hace... ...tres años estuvo en plata... ...que el año pasado jugó... ...fase de ascenso... ...es uno de los rivales... ...más difíciles... ...que nos van a venir aquí a casa... ...o que quedan por venir... ...junto con Maracena... ...que nos tenemos dentro de dos semanas... ...pero la verdad es que... ...el papel del equipo... ...ha estado bastante bien". Antes de despedirnos... ...repasamos a los titulares de la jornada. Enero ha sido un mal mes... ...para el empleo... ...reunión de cargos... ...orgánicos e institucionales... ...del PSOE Los Pedroches... ...la cofradía de los Dolores... ...organiza un itinerario poético... ...para el viernes... ...el Balomano Pozo Blanco... ...cae frente al Casa Madrid. Ha sido todo por nuestra parte... ...volvemos mañana con más información... ...de Pozo Blanco y Comarca... ...que pasen una feliz noche.